Pero no creo que ellos están autorizados para emitir ese concepto de que los problemas de Cuba se deben dar embargo. Y que Venezuela va a dar venta, que hay una sanción contra el régimen de votación. El mensaje es, señores, el problema de Venezuela actualmente no hay pobreza ni nada, porque no hay embargo. Si hay un embargo va a haber pobreza, igual que Cuba. Es una contradicción, porque tengo entendido que en Venezuela hay graves problemas crónicos. Sí, forjado, con tanto dinero forjado porque... ¿Por qué no tenemos que verlo? Bueno, pues que a propósito de la ley, tú cuando hablas con esta gente, déjeme el otro, le dices, no, es que chabón va a ser entre, no, no, eso es planificado. Esa es la metodología cubana, someter al pueblo a través de la carencia del hambre. Y que no venga, y que no pueda pensar en nada más que en eso. Que voy a comer mañana y que voy a comer por la mañana, piense que voy a comer al mediodía, al mediodía que voy a comer por la noche, por la noche que voy a comer al desayuno mañana. Por eso el gran juicio de Cuba. Por eso el gran juicio de Cuba. Pero ellos lo saben, los líderes políticos son pre-claros, tengo entendido. Entonces, ¿cómo es posible que... Es de conocer el sistema como el... No, yo creo que ahí hay una... Yo tengo un juicio, Nancy, en el juicio de Estés Deliberado, ellos tienen un juego político interdonable. Tú sabes, tanto trabajo yo, Popito, mucho, y tengo un, le agradezco a Jorge, un modestísimo ingreso. Yo no tengo tiempo para dedicarle las 24 horas al día a estar en todas las reuniones y foros. Yo invito a que me oiga, que cuando ven estos líderes, entre comillas, le pregunten de qué vives tú, con lo cual son tus ingresos, ¿cómo haces? No te lo quedan de comer a mi mujer o a mi niña, ¿verdad? Porque son politiqueros de oficio, pero lo interdonable, para finalizar, es que cuando tú tienes un objetivo claro, en el caso de los cubanos, Fidel, Raúl y el sistema, estamos claros. Pero lo grave es cuando tú duermes con quien son parte del enemigo. Bueno, esta gente que de una manera encubierta se presenta como opositores para hacer su trabajo, que de ellos en Miami, en el caso cubano, se rey en los cuantos, quita columna y los hagan opositores. Hombre, por supuesto. Y son opositores. Yo creo que la mayoría de ellos son un poco castrista. Ah, claro, pero... Yo no los considero ni exiliados ni opositores. Pero tú no es que la gente los califica como opositores. O no, ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Esto no es el exilio venezolano en esto que ha salido en el periodismo? No. Esa es la pregunta clave. Por eso que me estoy diciendo... Porque lo que dice de Cuba no refleja el exilio cubano. No, usted tampoco es venezolano. El venezolano está consciente de que lo que hay en Venezuela es una trampa montada por Chávez y ahora con la colaboración de este decreto político. Ya todos son candidatos. Los que son gobernadores como Capilio Nalotis, Salafeo, María Corina, con su cosa súmate, son tres candidatos. O sea, no hay problema. El país se arregla con votos. El pueblo venezolano y el exilio venezolano lo sabe perfectamente. Pero repito, ¿por dónde lo manifiesta? ¿Cómo lo manifiesta? Por eso las reuniones de esta gente son de 4, 5, 10 personas. Para los procesos electorales son ellos mismos. Y son los que figuran Maraguay sin son viajes con el cuento venezolano, como muchos en el caso cubano lo han hecho también. De una manera bastante económica de colaborar y qué triste con Chávez por un viaje, por una cosa de esas. Entonces, la prensa, la gran prensa, ubique estos líderes porque son los más promocionados. Insisto, ¿quién los promociona? ¿Por qué son los más promocionados? Porque quienes tienen un punto de vista distinto no tenemos ocasión de expresarlo ante los grandes medios de comunicación. Repito, nosotros no volvimos a ser invitados. La última vez que María Elvira Zarafán me invitó que me daba la estadita a segundo, yo le pedí más respeto porque me invitó para que no hablara y no vuelva a hablar. Una última pregunta y nos queda un minuto. Me la tienes que aconsejar en menos de un minuto. ¿Qué pasa con Venevisión y la injerencia de Venevisión en Miami? Venevisión es parte del brazo ejecutor de Chávez. Los cineros se arrodillaron a Hugo Chávez. Chávez le dijo, si ustedes siguen como venían, hasta ahí llega. Fue un político importantísimo de este país, entre ellos Jimmy Carter, el tercero, George Bush, padre, íntimo amigo de los cineros, se entregaron, no le debemos nada a los cineros, pero eso sí tiene tentáculos económicos muy fuertes que están penetrando los medios de comunicación. Aquí en Maiana, aquí en Maiana, ¿y tú entenderás entonces por qué no nos dejan hablar? Sí, señor. Esa es la pregunta. Bueno, y esa es la respuesta. Exacto. No, gracias. Te agradezco infinitamente. No te lo pague el nombre, nombre de salud. No, no, yo creo que... Digo, yo me piqué. Me piqué porque me picaron. Bueno, y nosotros comenzamos y nos picamos. Esta mañana me llamó Robert Alonso. ¿Tú estás viendo? No, no puedo decir lo que te digo por teléfono. No, mañana, si Dios quiere, a las 12 de la tarde, vamos a estar con Julio Schilling, así que los espero. Mientras tanto, que tengan todos buenas tardes y muchas gracias a todos los días por su comparecencia de esta tarde. Hemos presentado en el Torino 660 AM. 660 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Este es WWF 670 AM Miami.